Se ha detectado un programa potencialmente no deseado Y ahora Entra en escena La que manda hueva J.D. T.S.P.L.A. La como sentida de Guayana No te dejes engañar Está mezclando Está mezclando DJ Michael El otro nivel El otro nivel T.S.P.L.A. 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 Andamos activos Viserable competencia Competencia Escucha, escucha Andamos activos Escucha, escucha Andamos activos ¡Sofia! 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 ¿Quién está mezclando? DJ Michael I'm drinking G6 JVs JVs Welcome Senior D Música que unos quieren tener y muchos no saben poner Música que un saludo para mi pana Richard Sedeño El creador de Barbería Kobe Bryant Música 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 Y el que controla Todo este poder DJ Michael El otro nivel El otro nivel Y es La Consentilante La Consentilante La Consentilante Ya no siento el calor De otras caricias Busco las tuyas Ya no veo el amor En otros hombres Solo en ti La Consentilante La Nueva Inversión Del Estado Bolívar Barbería Kobe Bryant Ubicada en el Estado Sur Calle Principal de Santa Fe eat Jee 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 chstar Jee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un único dios en la discoteca se llama DJ DJ, 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 DJ Baila, baila como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Boza blanca como dice el DJ Tupa, tupa como dice el DJ Boza, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Rumba y tango como dice el DJ No fandango como dice el DJ Ya lo sé Yo te lo rozo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!